Bueno, pues vamos a continuar analizando en este momento qué es lo que no es acción para el derecho penal. Estamos en las CDV Facts, estamos analizando las frequently asked questions, y la anterior era qué significa que hay hecho en derecho penal. Lo que hemos visto esencialmente es que lo que significa es que hay determinados elementos que ni siquiera van a ser relevantes a los efectos de la valoración normativa de cuál es la regla de conducta. Parece complicado que sin tener en cuenta la regla de conducta, sin tener en cuenta el tipo penal específico, parece complicado que podemos decir que algo no interesa al derecho penal. Pero sabemos que hay cosas que interesan al derecho penal de principio, y hay cosas que directamente muy pocas, pero que no interesan al derecho penal. Y eso es lo único que nos interesa a los efectos de la acción. La acción no sirve para decir qué es lo que interesa para este tipo penal. La acción para lo que sirve es para decir, desde el momento en que esto no lo ha cometido una persona, esto no interesa al derecho penal. Desde el momento en que esto no está cometido por una persona con una voluntad mínima, con una conciencia mínima, esto no interesa al derecho penal. ¿Vale? Nada más. Nada más. Por tanto, lo importante no es, en este caso, qué es acción, sino que en realidad en el elemento acción lo más importante es qué no es. Qué no es acción. Bien, ¿cuál es en este caso o cómo tenemos que plantear de alguna forma la duda? Bueno, lo podemos plantear con preguntas de distintos supuestos. ¿Decide su voluntad quien obra violentado por una fuerza irresistible? Es decir, ¿le interesa al derecho penal aquello que se produce por una fuerza irresistible? ¿Existe alguna eximente en el código penal que provea, que prevea los movimientos reflejos? Es decir, ¿están exentos de responsabilidad penal los que actúan bajo un efecto, bajo los efectos del alcohol o en intoxicación plena o en un trastorno mental transitorio? ¿Y el tipo que actúa en un movimiento reflejo no está exento de responsabilidad penal? No es que esté exento de responsabilidad penal, es que no realiza ni siquiera un hecho. ¿Entendéis? Es decir, ¿es lo mismo un movimiento fortuito que la ausencia de movimiento? No. Es casi lo mismo. ¿Por qué es casi lo mismo? Porque el filtro va a producir lo mismo. Ambos son comportamientos lícitos. ¿Pero es lo mismo? No. Ahora, un movimiento reflejo no es un hecho. Un accidente fortuito es un hecho. Por ejemplo, yo voy en el coche. Voy conduciendo mi coche, veo a un peatón, acelero y lo atropello. ¿Eso es un hecho? Bien. Yo voy con mi coche conduciendo a demasiada velocidad. Cuando llego a un paso de peatones, no me da tiempo a frenar, pasa un peatón, freno y le atropello. ¿Eso es un hecho? Sí. Sí. Yo voy con mi coche. De repente cruza un niño y le pego. ¿Eso es un hecho? Sí. Correcto. ¿Va a haber imprudencia en ese hecho? No. Es un caso fortuito. ¿Pero hay hecho? Sí. Pues hay casos que no son ni hechos. ¿Se entiende esto? Y esto es lo que vamos a ver ahora. No es necesario que se exima de pena por ellos. Es que no son hechos. ¿Hay acción en el sonámbulo que destruye un valioso objeto? La dama de Elche. No. Fijaos, ¿eh? Estamos en Elche, pero no hay acción. La muerte de un hombre causada por un rayo, ¿es acción? ¿Sí o no? ¿Es típica? Da igual que sea típica, no es acción. Pero el comentario de la mujer ve al bosque, ¿es acción? Sí. Sí, es acción. Ve al bosque. Haz en el bosque lo que sea. ¿Es acción? Sí. Sí. ¿Vale? Bien. Básicamente, lo que se ha dicho siempre con respecto a la acción es que el comportamiento humano exige una conducta final. Final. Yo creo que esto no es falso. El problema es, de nuevo, qué significa final. ¿Vale? Tiene que haber, en primer lugar, para que haya acción, una conducta humana y una conducta humana externa. Y tiene que ser un comportamiento que, además, sea propio del sujeto, de la gente a quien se le tiene que atribuir el comportamiento que realiza. Es decir, tiene que estar guiado por la voluntad. ¿En qué sentido voluntad? En un sentido de volición mínima. ¿Es necesario, por tanto, para que haya acción, que la acción sea final? No. ¿Lo que es necesario, que la acción sea voluntaria? ¿Es necesario que sea voluntaria en el sentido de que haya intención? No. ¿Es necesario que sea querida por el sujeto? ¿El qué? La acción. No el resultado. En realidad, donde nos produce la distorsión es, es que Urdangarín no quería. No. Urdangarín no es que quisiera o no quisiera. ¿Sabía lo que hacía sabiendo lo que hacía? Sí o no. ¿Por tanto, quería hacer eso? Sí. Sí. ¿Se entiende? Bien. Ausencia de acción puede haber por falta de manifestación externa. Es decir, tiene que haber una manifestación externa para que haya acción. ¿Vale? Tiene que haber una exteriorización. ¿Puede ser la exteriorización un no movimiento? ¿Puede ser la ausencia de movimiento una exteriorización? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo? Cuando el movimiento es lo esperado. Cuando el movimiento es lo esperado. ¿Os dais cuenta que conforme a eso la imputación exige el ir y venir de la mente? Tenemos que ver que es lo esperado y ver si se me puede, vuelvo para atrás, y ver si se me puede imputar que esto, yo tengo conocimiento de que era lo esperado. ¿Sí o no? Se me imputa lo esperado y, en efecto, eso da lugar al injusto. ¿Se entiende esto? ¿Qué no es acción, por tanto? Los hechos de la naturaleza no son acción. ¿Puede haber responsabilidad penal relacionada con el fracking y el caso Castor? Habéis oído lo de Castellón, que parece que hubo unos terremotos que se produjeron determinados daños, aunque en realidad casi ninguno, pero bueno, muy poquitos. Pero que hubo la posibilidad de que se afectara al medio ambiente por una serie de maniobras petrolíferas que se realizan entre placas tectónicas y que no se tuvo en cuenta que era una zona de placas tectónicas por las cuales se podía producir un daño al medio ambiente. ¿Eso es acción? ¿Cuando se produce el terremoto es acción? ¿Ha habido alguna acción? Sí. ¿Cuál es la acción que ha habido? ¿El no realizar un informe es una acción? Sí. ¿Puede ser que en un terremoto haya responsabilidades penales? Sí. ¿Por qué acción? Por lo no hecho, por lo hecho, por lo... ¿vale? Es decir, no es que los hechos de la naturaleza no den lugar a responsabilidad. Es básicamente que los hechos de la naturaleza pueden dar lugar a responsabilidad siempre que haya acciones, pero no por lo que produce la naturaleza, lo cual es evidentemente obvio. ¿Un pensamiento es una acción? No. No. Ahora, ¿pueden ser los pensamientos relevantes penalmente? Sí. En determinados casos, sí, los pensamientos pueden ser relevantes penalmente. Pero siempre que vayan acompañados, ¿de qué? De determinadas exteriorizaciones de los mismos. ¿Se entiende o no? Sí. No compartir o no denunciar los atentados terroristas, determinados atentados terroristas, es una acción o una omisión. Perdón, ¿es una acción o es un pensamiento? Si a alguien le preguntan, ¿condenas los atentados terroristas y no condena un atentado terrorista, estamos castigando un pensamiento o estamos castigando una acción? ¿Es un pensamiento exteriorizador? No, pero si no lo condenas, puede ser un enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Sí, lo que no tengo claro yo es si se ha legislado de forma adecuada y conforme a los principios básicos del derecho operal, ¿no? ¿Ese va a decir no se dice nada? No lo sé. Es decir, habría que planteárselo. Pero pregunto, es decir, el enaltecimiento del terrorismo se está tipificando directamente, es decir, sobre todo según consideremos. Enaltecer el terrorismo, por ejemplo, defender a los presos, tal, 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 ¿es una acción, sí o no? Sí. ¿Una exteriorización de una idea es una acción? Sí. ¿Pero una no exteriorización de una idea puede ser una acción? Yo no lo tengo claro. Lo dejamos ahí, ¿vale? El año que viene. Pero en teoría, cogitatonempoenamnemopatitur. Los pensamientos no pueden dar lugar a responsabilidad penal. ¿Un movimiento reflejo es acción? No. ¿Y es un comportamiento humano? Sí. ¿Pero es un comportamiento qué? ¿Concepto causal de acción? ¿Os puede servir el concepto causal de acción? Sí. ¿La doctrina de la imputación? También. ¿El concepto personal de acción? ¿Está dirigido a un movimiento reflejo por el yo personal? No. Bien. En definitiva, ¿es voluntario, volición mínima, un control mínimo sobre lo que yo hago? No. Bien. No es acción. Fuerza irresistible. Empujón, tal, no es acción. Inconsciencia, sueño, embriaguez letárgica e hipnotismo. ¿Alguien que está bajo los efectos del alcohol es inimputable o puede ser incluso que no hay acción? Si no hay acción directamente ya da igual que sea inimputable, en efecto. Pero puede ser una de las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Puede ser o una u otra, ¿no? Y puede llegar a una persona bajo los efectos del alcohol a no, es decir, actuar en un estado de inconsciencia, sí. Se llama inconsciencia letárgica. Todos lo hemos vivido en algún amigo. Y puede llegar a la ausencia de acción. Yo ya puse algún ejemplo de mi amigo Javi. Y hipnotismo, también. Y los hechos atribuibles a otras personas, evidentemente. ¿Son acción? Sí. Pero no son mi acción. Por eso yo prefiero hablar de hecho. Porque el hecho se relaciona con un determinado agente. ¿Vale? A la gente se le atribuye un concreto hecho. ¿Hay acción o no hay acción? Acciones hay. Pero la cuestión es, ¿yo lo he hecho? ¿Se me puede atribuir a mí? ¿Sí o no? La fuerza irresistible en este sentido, en el sentido que acabamos de decir, es decir, como que tiene que llevar a que no es acción, tiene que ser un influjo externo que impida al sujeto controlar la acción en el sentido de poderlo equiparar, por ejemplo, a un movimiento reflejo. Solo eso es fuerza irresistible. ¿Una coacción puede ser fuerza irresistible? ¿Que alguien me amenace que va a matar a mi hijo ahí mismo delante si yo no hago esto? ¿Esto es fuerza irresistible, sí o no? No. Situación, situación, llama a tu jefe y dile que vaya a la joyería, llama a tu jefe y dile que vaya a la joyería, si no, mato a tu hijo aquí mismo. Pregunta, ¿hay acción o no hay acción? Cuando yo llamo al jefe y le digo, oye, abre la joyería, ¿hay acción o no hay acción? ¿Es equiparable a un movimiento reflejo lo que yo estoy diciendo? No. Por tanto, es decir, claro que hay acción. ¿Es un influjo externo que impide al sujeto controlar su actuación? Sí. Es decir, no. ¿El sujeto puede seguir controlando su actuación? Sí, puede decir, no, no, mata a mi hijo, es que en realidad me da pereza. Sí, puede hacerlo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué afecta a qué? Para la culpabilidad. Sí, pero afecta a la culpabilidad ¿por qué? Porque afecta a qué. ¿Hay hecho? ¿Se puede valorar que el hecho es una participación o lo que sea? Sí. Entonces, ¿a qué afecta? En realidad no, porque en realidad estamos en un estado de necesidad, en ese caso podría ser un estado de necesidad porque estamos en patrimonio frente a vida. ¿Vale? Este sería un estado de necesidad justificante, en ese caso. Si realmente la situación de peligro es tal. Pero en todo caso, hasta en el caso de que no fuera así, los bienes jurídicos fueran iguales, si fuera excusante, ¿a qué afecta? Afecta a la capacidad de atribuir de mérito. El hecho se le atribuye, se puede valorar el hecho como injusto, pero ¿se le puede reprochar realmente que haga como haga? No. ¿Vale? Esto no es así. Esto es un influjo externo que hace que directamente digamos, esto no es tuyo. Esto lo ha hecho otro. ¿Vale? Cuando me empujan en el cine y yo empujo a todos los de la cola. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son, por tanto, los requisitos para que haya fuerza irresistible? Es decir, fuerza física. La fuerza moral o la intimidación puede afectar a qué, a lo que hemos dicho. Irresistible. Es decir, que sea capaz de, incapaz de controlarla. Y externa. ¿Vale? Externa, es decir, externa en el sentido para que no haya acción por parte de nadie. Para que no sea acción mía, evidentemente no tiene por qué ser externa. ¿Vale? Movimiento reflejos. Impulso externo que actúa vía subcortical periférica pasando de un centro sensorio a uno motor. Es decir, sin volición. ¿Qué significa cuando existe un movimiento reflejo? Un movimiento aprendido, por ejemplo. Es decir, la tendencia al ver... Es decir, aquí hay una discusión sobre si puede ser que determinados movimientos... Por ejemplo, en el coche, cuando yo de repente veo... Imaginemos que yo estoy conduciendo con mi coche, me está adelantando... Me está adelantando otro coche por la derecha. ¿Vale? Y en ese momento pasa un gato. El momento en que veo el gato, yo hago así. Pregunta. ¿Es un movimiento reflejo? Yo creo que no, porque puedes hacer otra cosa. ¿Os dais cuenta de que estamos hablando de si es ausencia de acción o ausencia de acción típica? ¿Vale? Repito, vas con el coche, te adelanta alguien, tú lo ves, vas a velocidad normal. De repente pasa un gato y haces... Giras el volante. ¡Pum! Le pegas al coche, lo sacas y muere el... ¿Hay acción o no hay acción? Sí. A ver, ¿hay acción? ¿No hay acción? Yo creo que sí hay acción. Porque creo que... Es decir, volvemos a lo mismo. Yo no creo que en ese caso no esté interviniendo de alguna forma la conciencia. Yo no creo que el hombre dijera... No prefiero matar al gato, que me está en contra. Yo creo que es un acto reflejo de no decidir. Yo creo que está decidiendo. Muy poco. No decidir. Bien. Eso tiene una ventaja. Un momento. La solución a este problema tiene una ventaja. Es... ¿Importa? No. Da absolutamente igual. ¿Vale? Es decir, es... Con perdón de la expresión... Una paja mental. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Es decir, da igual. ¿Da igual o no? Sí. Totalmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es ilicitud o licitud. No. Es lícito, lícito. Sea movimiento reflejo o sea acto fortuito. Pero yo creo que ese caso está más cerca del acto fortuito. Es decir, hay determinados... El tenis. ¿Alguien ha jugado aquí al tenis? ¿Alguien ha jugado alguna vez al tenis? Bueno, pues en el tenis se aprenden determinadas cosas que las haces... ¿Cómo se llama? ¿Es un movimiento reflejo? ¿Cuando tú haces el brazo y lo giras de esta forma? ¿No es un movimiento reflejo? No. Esto es muy parecido. Cuando tú ves... Es decir, son como movimientos... Es que hay una palabra. Son como movimientos aprendidos, pero que no son totalmente... Digamos, que tienen una dirección por parte de la voluntad, aunque estén ya automatizados. Automatizados. ¿Vale? Que esté automatizado no significa que no esté con la voluntad. Lo automatizado pertenece a la voluntad. Pero bueno, esto, insisto, no es muy relevante. ¿Vale? Paralización momentánea. No son movimientos reflejos las acciones primitivas. Bien, esto en realidad es poco más o menos lo mismo que yo estoy explicando. ¿Y la actio libera en causa? ¿Hay acción en la actio libera en causa? ¿Sí o no? En el sujeto que se pone a sí mismo en una posición en la que... En realidad, la ventaja que tiene la doctrina de la imputación es que te lo explica muy claramente que es una imputación extraordinaria. ¿Hay acción? ¿Cuándo? En un momento en el que no hay ni conocimiento ni control. Pero es que vamos a atribuir después, vamos a valorar que eso es directamente acción responsable. Inconsciencia, sueño, embriaguez, inconsciencia, no hay acción. Por tanto, ¿cuándo no hay acción para el derecho penal? Pues básicamente lo que hemos dicho. En muy pocos supuestos. Va a eliminar muy pocas cosas. Lo relevante para el derecho penal no es si hay o no hay acción, sino a quién le podemos imputar cada acción. Después, lo realmente relevante es la valoración. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias. ¡Hala pues!